Tema número 3. Intervención, planeación de sistemas abiertos. Intervención, cultura corporativa. En las intervenciones estratégicas se hace prioritario vincular a los profesionales y la comunidad educativa con mayor compromiso a las metas del instituto. Para ello, vamos a iniciar conociendo dos de las tres estrategias más importantes para esta intervención. Intervención, planeación de sistemas abiertos. Esta intervención tiene como propósito ayudar a la institución a evaluar en forma sistemática su ambiente y a desarrollar una respuesta estratégica para que se garanticen interacciones, tiempos y espacios de participación del equipo de trabajo que mejoren los procesos a los cuales se les convoca. Lo anterior permitirá que los miembros del instituto desarrollen su misión estratégica y la relacionen con el ambiente que pretenden influenciar para enriquecer las prácticas y sentires de todos los involucrados en la comunidad educativa. Para ello, un concepto clave invita a comprender las acciones del instituto como un sistema que se constituye de las decisiones micro o macro que se vayan definiendo y que redunden en la mejora de los procesos. Para lo anterior, una técnica que ha funcionado en varias entidades invita a identificar la experiencia de otras instituciones similares y tenerlas como marco de referencia para emular acciones que puedan aportar a nuestro instituto según las realidades que la definen. En esta intervención se requiere de una comprensión profunda para entender la institución como un sistema y dentro de este marco las acciones, decisiones e incluso dedicaciones que se deben tener para hacer efectivas las vinculaciones del equipo de trabajo a la definición de las perspectivas institucionales. Este es un aspecto que debe implantarse en las dinámicas institucionales desde la misma creación de esta y transmitir los elementos que la han consolidado y la dotan de identidad a cada nueva persona que se va vinculando de manera que todo el equipo de trabajo tenga claridad de las creencias, valores, normas y suposiciones que la han caracterizado y que enmarcan su quehacer en sociedad. Cuando los equipos de trabajo reconocen estos elementos, tienen mayor apropiación de las dinámicas de la institución y en el marco de esto pueden tener mayor capacidad de flexibilidad ante nuevas situaciones. En tanto, reconocen los caminos por los que ha transitado el instituto. Como se mencionó, la cultura corporativa no se enseña, sino que se transmite y esto se puede hacer a partir de rituales, prácticas, experiencias, símbolos y lenguajes que permiten comprender los sentidos del instituto y el entramado de dinámicas que allí convergen. Revisemos entonces cuáles son los elementos de la cultura de la institución, aquellos aspectos que la hacen diferente de otro instituto y que enmarcaron tanto sus inicios como sus recorridos. Recordemos incluso los actores que han estado en las direcciones y que han incidido en los procesos mejorando lo que acontece en el instituto. Luego de ello, preguntémonos si todos los miembros del equipo de trabajo reconocen estos elementos, cómo se los compartimos a los nuevos maestros y estudiantes y cómo podemos seguir consolidando la cultura en los años venideros.